Vamos a desengrasar un poquito con esta sección que nos trae María de Mora de los cacharrillos de la caja. ¿Qué cacharrillo tenemos? A ver, ¿de qué se hace? Pues tenemos bastantes, desde el primer día tenemos bastantes. Pero quiero empezar por Tamara Farcó. Ay, pobre Tamara Farcó. Y por Inigo, sí, y por Inigo, que al parecer se dice, se comenta en su círculo más cerrado, pero que Tamara está un poquito aflojando y que parece ser que pueden volver a estar juntas. Pero es que estaba muy enamorada. Parece ser que sí. No sé vosotras, ¿sabes? ¿Tení alguna vez ese novio canalla? Yo sí, yo es que he tenido además varios, ¿no? Sí, sí, yo también. Que además que sabes que no, que no, y que no, y que no, y que te miente y te miente y te vuelve a engañar y tú vuelves a caer, pero por eso no la puedo juzgar, ¿no? Bueno, pero es que yo, yo, no sé si vosotros estaréis totalmente de acuerdo, pero es que yo no he visto tan, 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 tan grave como para lo que ha pasado en esta relación. Como que no, bueno, es que era una fiesta, tipo, o sea, ¿sabes lo que es una fiesta? Yo estaba en la fiesta en Inigo, tú lo sabes, allí, bueno, es que sí, es que sí, habla, que estás contentísimo, que no me ha entrado a alguien que se te acercan, me das un beso. Pero que no le ha dado un beso, que la llevaba en el hombro y además es que lleva un... Bueno, un fiestón encima. Un fiestón. Yo creo que eso es la punta del iceberg. Yo creo que no es, además yo he escuchado a Tamara y ha dicho que ella tiene más vídeos, o sea, ella, por una, tener una chica con un beso yo creo que es mucho más. Es que yo creo que una relación de pareja todo depende del pacto de tu vida. Hombre, yo creo que una relación de pareja de pactos, ¿no? Claro que sí. Tiene que haber pactos. No sé, yo soy capaz de tener una pareja y decirle, pues si me dañe este hijo. Ah, pues yo creo que sí. Pues yo no. Pues hay que establecer mi personalidad. Yo creo... Porque si dejas las cosas sin aclarar y no sabes muy bien por dónde andas, el otro se puede... Hombre, como psicóloga yo te entiendo, pero sí que es verdad que yo... No, o sea, él tiene que saber muy bien lo que hay en esta relación y dónde están las bases, ¿no? De dónde pasa eso, ¿no? Pero yo decírselo, eso me parece fatal. ¿Sabéis por qué? Porque yo creo que en una relación nadie es de nadie. Ah, eso por supuesto. Él es novio mío, yo soy su novia y cada uno puede hacer lo que quiera. Si luego al otro no le gusta tal, pues soy yo. Pues es muy libre de coger y mandarle a paseo. Totalmente, o hablarlo y a ver qué es lo que ha pasado. ¿No creéis un poco que lo que le pasa a este chico es que lo quiere todo? Quiere la fiesta, la juerga, el cachondeo, el salir con 20 días y tal, no, no, no. O sea, yo no quiero eso, yo... Lo quiere todo y todo no se puede... No, no, no. No, 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 no. Lo quería todo. No se puede ver toda la vida. Y Nigo es una persona que tiene sus negocios de la noche. Debemos de entender que tiene 32 años, creo que tiene hace ahí como 10 años o 8 menos que Tamara. Es un niño todavía. Hombre, con 32 años un niño no es María. Sí, todavía es un niño que no ha dosificado realmente. Bueno, pues yo salía, traigo a trabajar, vosotros no lo sabéis si habéis estado en discotecas. Vosotros sabéis que yo estaba en discotecas y a mí me han venido, me han abrazado, me han besado. María por aquí, María por allá. Y me ha salido conmigo. María, como sabemos lo que son las discotecas. Claro. Como hemos tenido novios relaciones públicas que nos han gustado, bueno, que no podíamos entrar por... Como lo sabemos... Pero las relaciones públicas no he tenido. Bueno, pues mira, soy el único club de Playmobil que te falta. Pero de él va a pasar, de él va a pasar. O sea que es que la noche es lo que da y es lo que te provoca. Yo creo que él no ha sabido realmente sospesar lo que tenía y lo que podía haber perdido. Lo que sí que sabemos es que Nigo está totalmente apenado por haber perdido a Tamara. Y Nigo, estos días que ha estado, pues que ha desaparecido, estuvo en casa de Javier Hungría. Es un gran amigo, hijo de un gran empresario español, también llamado Javier Hungría. Y Javier tiene un restaurante que, por cierto, tenemos que ir a ese restaurante, tenemos que ir a Javier. Javier, vamos a ir a verte, si se va a haber contestado. Porque Nigo ha estado debajo de gala de Javier. Javier le ha ayudado muchísimo en estos días. Y ahora, bueno, sabemos también que la madre de Nigo se ha separado. Pero también justo en estos días. También justo en estos días. Bueno, han cogido a la madre y al hijo, se han ido por ahí de vacaciones, que no voy a decir dónde. Se han ido de vacaciones. Ah, pero lo sabes. Sí, pues no hay. Ay, María, ¿sabe dónde estás conmigo? No, no, no. 50, 50 años. No, no, no. Esto está publicado, se sabe. Y bueno, pues parece ser que ya estaba aquí. Les deseo muchísima suerte a los dos. Y Nigo... ¿Pero tú de qué equipo eres? ¿Del de Tamara o el de Inigo? Yo soy del amor, ya lo sabéis. Yo soy del amor. Justo a ser... Y Nigo se ha reunido, lo que fue ayer. Se ha reunido con los joyeros donde él compró el anillo. ¿Para qué se ha reunido? Se ha reunido porque al parecer parece ser que ese anillo lo va a hacer algo más importante y más grande y creo que es para Tamara. O sea, él no se quiere deshacer del anillo, pero sí que lo va a hacer diferente. Yo espero que sea para Tamara y que pueda, Tamara, por favor, dile que sí. Tamara, yo no te conozco de nada, pero te tengo cariño porque pareces muy simpatia y muy graciosa. Ni se te ocurra. No, no. Ni se te ocurra que ese karma ya lo has pagado. No, bueno. Entonces eres del equipo de sí. El amor tiene que vencer siempre. El amor tiene que vencer siempre. Eso no es el amor. Y yo creo que Tamara, que tú estás súper enamorada, que tú estás súper enamorada de ti. Y las oportunidades se le dan a todo. Hombre, pero que definan bien los tantos, ¿eh? Que definan bien los tantos. Claro. Que no, que no. Yo, que hay que vivir la vida como me quieres. No, vamos a ser feliz. Es lo que hay que ser feliz, por supuesto. Lo hemos sabido siempre, una relación abierta. Mira, tú puedes ir con quien quieras. No, no, no. ¿Quién está abierta tampoco, eh, Tamara? No, estamos hablando de relaciones abiertas. Yo estoy hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con las relaciones abiertas. Y hablando de otra cosa, quiero hablar de Shakira y Piqué. Para que se dice, se comenta que Piqué quiere tener otro hijo. Con la nada. Con la persona con la que está, me imagino, claro que sí. O porque él quiere tener otro hijo. Él ya quiso tenerlo con Shakira. Pero Shakira, como esto de todo, yo creo que ya con dos, tener bastante y tal. Pues no, pues ahora que él está enamorado, quiere tener otro hijo. Y muy bien hecho, Shakira, porque ya tenía dos hijos. Y mira cómo ha acabado este señorito, que es otro golfete. Bueno, yo te voy a decir... ¿Es que es un golfete? No, no, pero es que yo me llamaría golferiastas. Golferi, a golfetes. Porque si vosotros sabéis, Shakira y Piqué, cuando estuvieron juntos, también te han metido en infidelidades. Los dos, los dos. Yo pensé que salió en... No, 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 ella estaba saliendo con una persona que llevaba ya años y que era su representante. ¿Sabes? De verdad que sí. O sea, que sí. Eso no me lo creo. Sí, 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 eso es cierto. Y bueno, eso puede ocurrir en las mejores familias y no pasa nada. Porque el amor es lo más importante que hay. ¿Cómo que no pasa nada? Hombre, pasa, pasa. Bueno, pasa, pasa, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que si a una persona se le termina el amor, lo mejor es separarse. Sí, sí. No es cuestión de los hijos, los no hijos. Yo creo que los hijos van a ser más felices. A unos padres separados y que se adore, a unos padres juntos y que estén todos los días, o madre, que te refrescas. O sea, que no. Yo... Ah, por cierto, dime, Shakira... Otra super noticia. Espera, María, que nos tienes un poco aquí con los dedos aquí. A ver, ¿qué más vas a traer? Bueno, yo lo que quiero decir es que Shakira no echa la culpa si él ha sido infiel o si ha... Ella echa la culpa a la monotonía de la relación. Ah, claro, es que la rutina es una pareja saludable. O sea, que eso es amor. Es amor, Shakira. Es que la pregunta psicóloga, ¿cuánto dura el amor? Porque dicen que dura un año, dura dos años, dura cinco años... No, 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 lo que es el enamoramiento y la locura, estas islas, maripositas y demás, dura muchos tres años. Muchos tres años. A mí lo que no me gustó mucho fue cuando ya en la noticia salió, ¿no? Que salió que se habían separado y tal, ya salió en la noticia con su novia y tal, pues que le dice textualmente, le he puesto un mensaje, un mensaje por WhatsApp que le dice, te deseo lo mejor, él a ella, ¿eh? O sea, que te deseo lo mejor, lo importante es el bienestar de nuestros hijos. Hombre, eso está muy bien, ¿no? Hombre, eso está muy bien, ¿no? Sí, está muy bien, un poquito feo, ¿no? Un poquito feo, ¿no? Hombre, es que la hija es fin de cualquier otra cosa, ¿no? Eso es bien lo que no me gusta mucho de Piquel, que a la vez, bueno, pues... Pues a mí me parece lo más honrado que ha dicho toda la relación, ¿no? Sí, pero a mí me ha gustado algo como más bonito, ¿no? Como más... Mi amor, mi vida, mi corazón, no sé por la de ti, no sé por qué, solo... Hombre, eso es muy romántica, ¿sabes? A mí me hubiera gustado que con esas mismas palabras, o sea, con lo que ha dicho, con esas palabras como más mimosas, como diferentes. Bueno, eh... Yo creo que realmente cuando una pareja ya se rompe y hay niños de por medio, y se convierten en compañeros en la crianza de esos niños. Sí, ellos lo quieren, o sea, ella también lo quiere. No digo aborre, que aquí hay un gran problema, que es que ella ya dijo que se quería marchar, pero hay un gran problema, tú ahora que hablas de los niños, y es que esos niños se han guiado en Barcelona, se han guiado en España, son españoles, y tienen a todos sus amiguitos aquí, a toda la familia. Es un poco duro también, a dejar a los hijos. María, eso lo vamos a dejar para hablar la semana que viene. Además, yo sé que María, sobre eso a ti te toca muy especialmente, el tema de los niños y los padres que ven en un país y en otro. Lo vamos a hablar la semana que viene, ¿te parece bien? Me parece estupendo. Bueno, pues aquí se acaba el programa de la caja, la caja de Semice, que sabes todos los miércoles en directo de 2 a 3 de la tarde, y hemos empezado con nuestro apartado, ¿no?, con los chascarrillos, que bueno, pues un poquito para desengrasar, porque hemos tenido una psicóloga muy potente, que nos ha hablado de cosas muy chicas y muy importantes, hemos tenido una doctora maravillosa que también nos ha contado cosas muy importantes, y hemos hablado de cosas que la verdad que no son muy importantes para nosotros. ¿Me ha dicho una cosa? Sí. Pues este era el maestro, que ha estado hospitalizado, Ortega Cano, y que deseo que el momento vaya bien. Bueno, pues un beso grande a Ortega Cano, se ha estado hospitalizado, y a todas las personas del planeta que están malitas en este momento en un hospital. Un beso gigante. Adiós. Adiós.